Música Hoy en tiempo de verano nos mojamos literalmente, nos hemos vendido hasta una piscina, hasta el playa park, porque esto aunque no parezca es un campamento urbano, los chicos de la Concejalía de Juventud, de esta escuela de verano, de estas actividades veraniegas, se lo pasan así, haciendo algo allí. Música Bueno Rubén, yo no vengo aquí con el vestido más apropiado para esta actividad, para este aguayín. Pues la verdad es que no, porque mira como están los chavales más salpicando y demás, no es el sitio más apropiado para venir así. Cuéntame, ¿en qué consiste este aguayín? Pues este aguayín forma parte del campamento urbano, es una actividad que tenemos durante los seis días de campamento, que traemos aquí a los chavales a que se vienta un poquito en el ambiente acuático, y además aprovechamos las coreografías que tiene hechas lo voluntario de todo a mi tiempo y las ponemos aquí para que se una el resto de gente del playa park. ¿Podemos decir que no hay nada más refrescante que hacer ejercicio en la piscina? Pues supuesto que hay nada más refrescante que traer aquí a los chicos y más saludable que estén aquí en el ámbito libre. Esto es aguayín, pero también aquí en la piscina de Ola, cada uno hace lo que quiere. Aquí tenemos un grupo de chicos que no está haciendo el aguayín. Hola chicos, ¡ay que me mojo! ¿Qué hacéis aquí? ¿Vosotros no estáis haciendo el aguayín? ¡Ay que me mojo! ¿Vosotros no hacéis la actividad? Sí, hemos hecho mucho, pero ya cansa tanto bailar. ¿Y esto cansa? Mucho. ¿Qué baile sabéis hecho? Hemos hecho el del tiburón, el del gantel thai, este baile de ahora, bueno, hemos hecho muchos. ¿Qué tal lo pasáis en este campamento? ¿Qué? ¿Qué tal lo pasáis en el campamento? Muy bien, es un campamento muy divertido. Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis, socialista. Pues, pues, llegamos a las nueve y hacemos muchas actividades. Hemos hecho... ¡Ay que se te ha olvidado! Sí, se ha olvidado. Venga, pulsera, venga, aquí. ¿Estás fresquita ahí? Sí. ¿Es lo mejor del verano, de venir encima a la piscina, con amigos, jugando? Sí. Cuéntame más cosas que hacéis aquí. Pues, comemos en la casona, venimos aquí a tirarnos con los profesores, a bañarnos, a bailar, a hacer el videoclip. ¿Y qué es lo que más te gusta de todo lo del campamento? Pues, me gusta de que tengo amigos y que me lo paso bien. ¿En casa os aburrís y esto está bien? Cuéntame, ¿qué diferencia hay estar en casa todo el día, venir aquí y bañaros? Pues, estar con nuestros amigos, jugar, hacer actividades. Manualidades que hacemos por la tarde y muchas cosas. ¿Vas a participar? ¡Ay! ¿Vas a participar? ¿No a la mañana? Sí. ¿Qué? ¿Cómo es difícil? ¿Cómo? ¿Cansa? Sí. ¿Y luego estos bailes os valen luego para cuando bailéis con amigos o en la fiesta? Pues, para... ¿Aprender? Sí. Bueno, chicos, ¿y vosotros qué me contáis? ¿Qué tal lo estáis pasando? Muy bien, hacemos muchas cosas y todos los días venimos al Playapart. ¿Todos los días? Todos los días. ¡Oh, qué bien! Sí. ¿Qué hacéis? ¿Todos los días lo mismo? Casi todos. ¿Laguayines todos los días? No sé, creo que sí, sí. ¿Porque a ti no te gusta? No. ¿No os gusta bailar? Bueno, sí, pero hay que bailar. No sé. Con muy pocos chicos bailan, todos los que bailan. Bueno, sí. ¿A ellas sí les gusta? No. No, no. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!